bien pues continúa ahora con un tributo a hayao miyasaki bueno ya no me quedan plumones solamente qué es lo poquito que me quedan los plumones y bueno para conmemorar este aniversario o este pequeño homenaje que se me ha dado en mi comunidad de goble de ser alguien muy especial para todas las personas del mundo alguien que en verdad ha cambiado la manera de pensar de muchos y sólo con las animaciones que hace muchos se doblegan de esa realidad y bueno voy a hacer entonces a hayao miyasaki en un tributo en una vez estás feliz cumpleaños voy a hacerlo y me voy a hacer y lo poco que me cae de aquí si? ahi le pasa vamos a hacer después después ah ok y subo a prato ya no queda mucho plumón pero eso es la puesta ah un y da y y a a ah y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.